FranMás Televisión, arroba FranMás TV El Roz葬 Mar de Cal Royale ¡Gracias! Muchas gracias, querettante invitado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, se han encantado. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que estás. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, bienvenidos a usted. ¡Muy bien! Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, Isabel, Isabel. ...tienen que ver con las emergencias y que van a tener que trabajar en el mes y en el mes y unidos compartiendo sus experiencias y colaborando. Esa colaboración, esa participación ciudadana, esa prevención, esa formación es lo que está detrás de este congreso, que es un congreso muy importante que consiga a 650 expertos de todo el mundo y que a bien no deber va a sentar las bases también de las emergencias y las actividades de las grandes ciudades para nosotros. Coordinados, colaborando, poniendo en común la buena práctica que hay otros sitios y que hoy aquí se van a compartir, se van a analizar y se van a extender a todos los ámbitos. Eso es lo que tienen que trabajar las instituciones y desde luego pues es muy agradecer también el amor de Carlos Rubillo, que es el organizador, y la capacidad de Alcorpo también de haber concitado aquí pues a todas las instituciones que tienen que ver con la CIA, ejército, asociaciones que tienen que ver con la seguridad, bomberos, protección civil, voluntarios, en definitiva que están aquí todas las instancias para compartir, para colaborar y para crear proyectos futuros que en definitiva consigan eso, más seguridad para nuestros ciudadanos, que es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Es fundamental la coordinación porque cuando se produce una situación de emergencias hay que actuar muy rápido, hay que actuar cada uno aportando lo que le corresponde y por eso es fundamental que previamente haya un contacto, haya unos protocolos, haya unos ámbitos de coordinación y eso es lo que en este Congreso también se va a fomentar y aquí estamos para eso, para ponernos en común todos, para compartir esas experiencias, para conocer esas buenas prácticas y para establecer protocolos de colaboración en el futuro. ¿Con qué objetivo? Porque ante una situación de catástrofe y ante cualquier emergencia se sea lo más rápido, lo más eficaz posible y que el resultado de ello sea salvar vidas y proteger a los ciudadanos. ¡Más atrás, por favor! ¡Más atrás, por favor! ¡Palto! Nos ha llegado aquí, por favor. ¿Vale, Carmen? Hola David, ¿cómo estás? ¿Puedo llevar todavía? Muy bien. ¿Qué es lo que está ahí? 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 Lo que está ahí? ¿Qué es 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 lo que está ahí? la van a introducir por la ventana en la cual hay varios compañeros esperando. Presenta una herida en el brazo izquierdo y manifiesta un dolor en la pierna. Se procede, por lo tanto, a la colocación de un collarín cervical y se canaliza una vía venosa para administrar el analgésico. También se le vende al herido el brazo para detener el sangrado, debido a que por las posibilidades de acceso y ubicación de la víctima lo van a poder utilizar. Todo ello es para dar seguridad al conjunto herido camilla. Por una placa de hormigón. Tiene síndrome de aplastamiento. Este síndrome es una patología muy común en las grandes emergencias, aunque también en los accidentes cotidianos. Y lo que ocurre es que tras la viración de un miembro aplastado, se genera una sobrepresión liberando al torrente sanguíneo productos tóxicos como mioglobina, potasio y fósforo, desencadenando finalmente la posible muerte del afectado. Por lo tanto, es importantísimo la atención previa y sobre todo posterior a la extracción y a la liberación de ese miembro. La zona en la cual está trabajando, que he descrito anteriormente, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ellos han situado detectores sísmicos. Va a sacar a sus miembros de la zona de trabajo para pasar a un segundo plano. Debido a esa inseguridad de la zona, el responsable de intervención va a decidir la actuación de un robot de demolición. Este robot de demolición, que cuenta el Ayuntamiento de Madrid con él, es un robot de demolición basado en una maquina con un brazo por terremotas, que abarca todas las posibilidades de corte, separación, demolición, mediante un rápido cambio de herramientas. Este equipo está especialmente enseñado para trabajar en cualquier situación y en planjamiento debido a sus pesos y inversiones reducidas. Esa destreza en el manejo de la madera, constatándose todos unos expertos en apegos y apuntalamientos de emergencia, todo parte a raíz del año 160 hasta nuestros días, donde los bomberos de la Ciudad de Madrid se han ido especializando en el uso de nuevos equipos y herramientas de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos y los siniestros que deben afrontar día a día. Como veis, esa evolución ha sido importantísima. Desde Bomberos Unidos queremos agradecer también al Ayuntamiento de Madrid su incondicional apoyo con nuestra organización, ya que desde 15 años nos lleva aportando y apostando por nosotros con el Convenio de Colaboración Anticatástrofes, ya que con él estamos en disposición de salir en cualquier momento a cualquier catástrofe que se dé a nivel internacional. He herido a Bomberos de Alcorcón que inician la maniobra de elevación. Nos está sobrevolando un helicóptero durante todo el desarrollo del ejercicio. Es el helicóptero de la Comunidad Autónoma de Madrid. Él ha estado transmitiendo todas las imágenes del recinto a unas pantallas que tenemos en la zona cercana donde yo me encuentro. Agradecemos pues al EICAM y a la Comunidad de Madrid el enorme esfuerzo depositado en este Congreso. El vehículo en el cual yo me encuentro situado es el puesto humano avanzado de la Comunidad de Madrid. Agradecemos su total disposición e invitar a su responsable a cualquiera que quiera visitarlo y mostrarle muy gustosamente todo su interior pueda realizarlo. ¡Gracias a todos! Televisión, arroba, FranMás TV